Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de Marvel's Spider-Man Miles Morales Continuamos la aventura de nuestro novatillo, Hombre Araña, y lo habíamos dejado precisamente acá Luego de haber completado esa misión de la aplicación que nos hizo Ganky Donde tuvimos que ayudar al tío Aaron con los trenes y además él sabía que somos el nuevo Spider-Man También tuvimos la cena de Navidad, donde tuvimos que también salvar la Navidad con los poderes de veneno Porque se había ido la luz y también está Finn, llegó Finn a la casa y tenemos que ir a una cita con ella Así que tenemos mucho que hacer, si recuerdan tenemos también las cajas de los Underground Que nos dan las fichas de tecnología para poder ir mejorando cositas Tenemos también los desafíos que nos dejó Pete y tenemos las misiones de la aplicación Tenemos aquí saqueadores y... vale, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer Tenemos... mira, traje nuevo Traje casero Mira, podemos crearlo Traje casero pide ocho fichas de actividad y uno de tecnología Desbloquea modificación de traje lanzador potente Aumenta el daño de los objetos arrojadizos Vale ¿Reemplazar esta modificación? Eh... sí Vale Ahí está nuestro nuevo traje Traje casero Bueno, es mucho más urbano Lanzatelarañas El holodrón que lo tenemos acá Vale, no lo podemos mejorar Habilidades Bien, subimos de nivel, mejoremos el poder de veneno Salto de veneno, presiona L1 más X Eh... lanza al aire a los enemigos cercanos Lo que los desarma y les causa aturdimiento de veneno Perfecto Y misiones Aquí está todo completado Vale, podríamos... mira, podríamos... Agarrar la caja y podríamos ir a hacer el... Desafío de combate 1.0 de Pit Placa Hola mijo, quería decirte que mi camión de comida favorito estará en el mitin esta noche Busca un logo con un giro gigante Bien, gracias por el consejo Oh, mamá Quería preguntarte Ya que sabes todo lo que está pasando en Harlem en este momento ¿Has oído de los Underground? Ah, sí Son ellos los que vandalizan la propiedad de Roxson Y creo que han estado reclutando chicos en el vecindario ¿Por qué? ¿No trataron de involucrarte en sus pechorías, papá? No, mamá No, el tío Aaron me habló de ellos Ah, sí, me lo encontré en la parada de metro cerca de casa ¿Sabías que trabaja allí? No Sabes que no te quiero cerca de él Pero papá y tú nunca me dijeron por qué no podía volver a verlo Antes nos visitaba todo el tiempo Eso es algo que Aaron debe explicar Dame un segundo Lo siento, no nos estamos preparando Todo está bien Ve a salvar al mundo, mamá Voto a voto ¿Te he dicho que eres mi hijo favorito? La competencia es dura Te quiero Adiós Vale, quizás por qué no... No se hablan y no lo quieren cerca de nosotros Oye Hay crimen Sigilosamente tres enemigos Perdón, a los Spiderman no les gusta el tráfico ilegal de armas ¿Me ven? Sí me ven Vale, vamos a esperar a que... A que me dejen de buscar para hacer el derribo con sigilo Eso no acabará bien para ti ¿Alguien lo vio? ¿Verdad que tenemos el marcador? Vale, tenemos que hacer un combo de 10 y eliminar a 10 en sigilo Vale, viste ¡Qué grande! A ver Algo para meter... Para meter ruido Solo eso Cálmense Perfecto ¡Hola! Oye, pero qué buena eliminación ¡Papadita! ¡Vean! ¡En el estomago! ¡Qué asco esto es! ¡Perfecto! Sean más discretos a la próxima O simplemente no cometan crímenes Tráfico de armas completado Vale Tenemos todos los objetivos Vale, todo Entonces Vamos a hacer el desafío Del bueno de Pete ¡Ya! Oh, le corté el diálogo Siempre lo hago Ese sonido que... Que suena Valga la redundancia Miles Si nos reuniremos hoy No recibí ningún mensaje tuyo No, sí Lo siento Estuve ocupado con mis deberes Pero ahora estoy libre ¿Dónde? Genial La 78 con West End La 78 ¿Por el centro científico? ¿Por qué allí? Ya verás Llega por... Vale Tenemos misión Actividad disponible Tendré que averiguar A qué se refiere Mejor me aprecio Vale Ese ruido Que suena el Tutututut Es muy parecido Al de la película Ese Es muy parecido Al de la película Salto de veneno Para ganar altura Buf Ah, obviamente Usa el... Nuestro contador de veneno Oye ¿Sabías que están traficando armas cerca de ti? Voy para allá ¿Y dónde está el tráfico? Hola fans del Danicas ¿Alguna vez oyeron una historia Que no pudieron sacarse de la cabeza? Tal vez una escena de una película Un titular al reverso del periódico De otra persona O el relato de una amiga Contándonos sobre una cita muy mala Para mí Esa historia es la de los Underground ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo irritante es que la pregunta es muy simple Pero parece imposible de responder Roban Yeren Secuestran Y hostigan Atacan a empresas honestas Y criminales por igual Tienen tecnología de nivel superior Y rencor contra todos Seguiré investigando sobre ellos Y si tienen una sugerencia Háganmela llegar Hasta la próxima Recuerden no poner los granos de café En el triturador de basura O se obstruirá su drenaje Bueno, chao Qué agradable Me cae muy bien Vale Desafío 50 golpes Bueno 10 Con 10 golpes sorprendentes 25 espectacular Y 50 golpes definitivos Desbloquea ciclón de rotación Como terminas rápido con una pelea puñetazos No usa estos puños En este desafío Toma cosas Gíralas Y golpea a los enemigos con ellas Puedes agarrar objetos Armas enemigas Incluso a los enemigos Ganas un punto por impacto Ve al inicio cuando quieras A lanzar Bien Estoy listo Golpea enemigos con objetos Durante la carga de Una garra de telaraña Para aumentar tu puntuación Mantén presionado a triángulo Para arrebatarle el arma A un enemigo y girar Arrebatar un arma de las manos Y arrojándelas de vuelta Es poenioso ¡Oh! Eso se sintió bien ¡Atención! Hay enemigos a distancia en el campo Me estoy mareando Aunque ¡Es divertido! 37 Vale Tienes trajes o modificaciones disponibles para comprar Vale ¿Tenemos trajes? ¡Ah! Son los que no hemos usado ¿Qué tenemos? Detección de suministros Aumenta la tasa de aparición de munición de accesorios Y tenemos puesto Reduce el daño de ataques a distancia ¿Qué tenemos acá? Intocable Los ataques después de una evasión perfecta Infligirán un 50% más de daño durante 5 segundos No, vamos a ir así por mientras Podemos crear ese Vale Tomamos la caja Cuidado Hasta por acá Ahí No, yo dije Ah, verdad Hay que tirarles de la araña Vale No permitas que roben ningún vehículo Métete en tus asuntos Lamentablemente Hoy Tu arte horrible es mi asunto ¡Vamos a uno! ¿Cómo ayudarte con eso? Vale, ayúdenme Ah, no puedo hacer el saludo No Vale Veamos la aplicación de Vale Tenemos crímenes Ah, aquí están los completados Excelente Acá están los que no hemos hecho Bien Vale La del tío Aaron Una que no esté muy lejos 5.000 metros What? Ya, está Mi auto desapareció Mi auto desapareció Mientras estaba de turno Ayúdame, Spidey ¿Alguien no encuentra su auto? Espero que no lo robaran Vamos allá Vamos allá Amigo Oye, viejo ¿Desapareció tu auto? Sí Acabo de terminar un doble turno Salí a buscar mi auto Pero ya no está Debo regresar en 12 horas Y lo único que quiero Es ir a casa a dormir Yo me encargo ¿Tienes tu llave remota? ¿Esta cosa que hace VIP? Sí Aquí la tengo Genial Me voy a buscar el auto perdido Vale Triangula la ubicación Bien Puedo rastrear la señal de la llave Para encontrar el auto Robar el auto de un paramédico En pleno invierno ¿Cuánta frialdad? Literal y metafóricamente Al menos los chistes de Miles Son mejores Que los de Spide O sea, que los de Peter Perdón Hola Patadita Juntos Miles Juntos Tengo a Spiderman En la vida Empiezas Uff, que grande, ya. Son geniales los golpes con el poder de veneno. L3 para activar la bocina del auto. Sigue la bocina. ¿No estará lejos? Hola. Encontré tu auto. Te envió la ubicación. Increíble. Los policías al fin aparecieron. Veré si pueden llevarme hasta allá. Buen trabajo. Gracias otra vez, Spider-Man. Les diré a todos que usen tu aplicación, luego de dormir un poco. Fue bueno ayudar. Un placer, amigo. Mi auto desapareció completado. Resumen. Lo pedí y lo cumplió. Este Spider-Man es todo un héroe. Muy bien. Creo que mi trabajo aquí terminó. Vale. Vamos a ver a fin. Jameson. Oh, oh, oh. Nuestra primera llamada llegó en los renos voladores. Estás en vivo en las cosas como son con Papá Noel, Jota, Jonah y Jameson. Felices fiestas, Jonah. Solo quiero conocer... Buf. Detén el auto sin salir herido. Detén el auto de forma segura. Siempre me balean. Ya me balearon, ya. Lo siento. Pero Miles, ¿por qué? ¿Por qué es tan agresivo? Aguántalo. No. Vale. Justo iba a hablar Jameson y se cortó. Lo siento. Vale. Después agarramos otra cajita porque vamos a ir a ver a fin. Vale. ¿Qué dice la misión? Reconectan... No. Ah, reconectando. Olvidé que me reuniría hoy con Finn. Será mejor que me apresure a la 78 con West End. Vale. Veamos si le cuenta o no. No. Oye, Melaza. Aquí arriba. La escalera de incendios ahora tiembla más. Cuidado al subir. ¿Por qué sale ese icono arriba? ¿Oye? Por eso... querías que nos viéramos aquí... ¡Muy bien! Me voy. Te tardaste demasiado. Ayúdame, se atascó. La cápsula del tiempo tuvo días mejores. ¿Recuerdas la combinación? Sí, es... Este es... ¿Bromean? Van a tener que memorizar este código. No siempre estaré cerca para decírselo. Lo recordaremos, sí, lo haremos. Lo recordaremos, sí, sí, bien. Ahora, ¿qué van a poner dentro de esto? Una cápsula del tiempo secreta. Solo Miles y yo sabemos. ¡Bum! ¡Eso es! En secreto estará a salvo. Oye Rick, ¿tomarás el trabajo en Rockson o qué? ¿Por qué? ¿Lo tomarás y no lo hago yo? Quizá espero ver la oferta. Ok, competencia, ¿eh? Pues me están proponiendo algo bueno. Quieren que dirija su grupo de energía limpia. Y ya me conoces. ¡La energía limpia salvará al mundo! ¡Ja, ja, ja! Adoro a mi club de fans nerd. Y hablando del rey de Roma, Rockson. Ya regresó. ¿Recuerdas la combinación, no? Ah... La secuencia de Fibonacci. ¡Bien! ¡El premio! Digo, el convertidor de energía era bastante bueno. Es cierto. ¿Crees que aún lo exhiban en el Centro Científico? Eso espero. Vaya. Míranos. Qué bobos. Aunque Rick se ve más cool que nunca. Sí. ¿Le pasa algo? ¿Pelearon o algo así? No. No peleamos. Bien. Estamos bien. ¿Por qué perdimos contacto? Rayos, ya voy tarde. Debo irme. Oye. Siento que ambos estamos ocultando algo. La próxima vez, sin secretos. ¿Está bien? Sí. Mmm... Tal vez. Si llegas puntual. Hasta pronto, chaparrito. Sabes que soy más alto que tú, ¿verdad? Aquí no. Presiona triángulo para ver la cápsula del tiempo. Nuestra graduación fue agridulce. Fin fue a Midtown High. Pero yo entré en Brooklyn Visions. Dijimos que nos mantendríamos en contacto. Pero... La secundaria es otro mundo. Cápsula del tiempo. Premio del Centro Científico de Oscorp. Vale. Me gustó mucho haber visto a Finn. Debería buscar las otras cápsulas del tiempo. Pero... Más tarde. Debo ir a casa para el meeting de mamá. Buen momento para usar este pase ilimitado. Mmm... Usa viaje rápido para ir a los lugares señalados en el mapa. Mantén presionado X en el departamento de Miles. O en una entrada del metro para viajar rápido. Vale. Hará las mismas escenas que Pete. ¿Viajará vestido de Spider-Man? Claro. Ja 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 ja. Qué grande. Tiene... Tiene su estilo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Teléfono, listo. Tarjeta de metro, lista. ¿La llave de la casa? Sí, la tengo. Vamos, llegaremos tarde. Viejo, juro que te llenaré el traje de nieve. Sigues usando tu traje, ¿no? Sí, ya sabes, por si acaso. Todo va a estar bien. Qué genial. La Navidad en Nueva York. Es mi parte favorita de vivir en Harlem. Feria callejera, la mejor comida de la ciudad. Música increíble. Sí, esto me gusta. Examinar. Wow, esto sería genial para la mezcla en la que estaba trabajando. Debería volver a mezclar. Sí, me ha pasado tiempo. Oh, ¿un carrito de comida? Este camino es lo máximo. Se estacionaban afuera de mi apartamento los jueves. ¿Sugar Hill? Sí, espero que lo vuelvan a añadir a su ruta. Sus giros no tienen igual. ¿No han considerado tener un camino? Si fuéramos más, quizá. Pero somos un negocio familiar. No funcionaría bien si mi papá no fuera el que nos hiciera. Claro. Es el teléfono. ¡Eh, mira! ¿Aceptan peluches de arañas? Claro, son muy populares con los niños. Si tienes uno en buen estado, nos encantaría aceptarlo. Genial. Veré qué puedo hacer. Qué grande. Mira, un cascanoese. Siempre ha querido uno. Nunca he podido encontrarlo. Aún es difícil ver a mamá en la política. Ha sido maestra toda su vida. Bueno, en algo se parece, ¿no? Reunir a la gente, educarla, asegurarse de que no se lancen cosas entre ellos. Se ve genial. De nada. Disculpa. Hayley. Debería tomar lengua de señas contigo el próximo semestre. Yo domino muchas lenguas. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Oye, eso no hemos leído las... Ah, qué genial el ícono. Personajes. Puf. Tenemos muchísimos. A ver. Vamos a leer un par para que no se haga tan tedioso. Ganky. ¿Leímos a Ganky? No. Ganky Lee. Altura. 1.75. 95 kilogramos. 17 años. Lugar de nacimiento. Harlem, Nueva York. Ocupación. Estudiante en la Academia Brooklyn Visions. Alias. El tipo de la silla. El gangster. Mi mejor amigo. Extraordinario programador. Un confiable ser de luz. Creador de Speed Nonagon. O Nonagon. Speed Nonagon. Ahí sí. Un juego para celular que lleva más de un año puliendo y mejorando. Ganky Lee es la razón por la que no me deprimí cuando empecé en la Academia Brooklyn Visions. Si no lo hubiera conocido, no sé dónde estaría hoy. Es la primera persona a la que le hablé de mis superpoderes. Y no se lo podía creer. De una buena manera. Inmediatamente comenzó a trabajar en formas de ayudarme. Creó una app de última generación para superhéroes llamada Amistoso Vecino Spider-Man. Si hace la mitad de lo que él quiere que haga, podría revolucionar la forma en la que Pete y yo protegemos Nueva York. Pero lo malo es que Ganky no sabe cómo asumir el mérito de todo lo que hace. Dice que simplemente le gusta ayudarme. Y yo no podría hacer esto sin él. Pero igual. Quizá cuando por fin publique la aplicación, aprenda a recibir elogios. Quizá. Actualización. La app Amistoso Vecino Spider-Man funciona bien y es genial. Poderes y habilidades. Un genio de la ingeniería de software. Fuente inagotable de sobrenombres y chistes. Dice las cosas como son, pero de una manera agradable. Finn Mason. 1.70. 57 kilogramos. 18 años. Lugar de nacimiento en Brooklyn, Nueva York. Ocupación. Estudiante de secundaria. Alias. La inigualable Finn Mason. La hermanita de Rick. Ah, hermanita. Vale. Finn es mucho más que una amiga. Es más como mi hermana. Crecimos juntos en Brooklyn. Éramos prácticamente inseparables hasta hace unos pocos meses cuando simplemente nos distanciamos. Quizás fue mi culpa. Entre la mudanza a Harlem y entrenar con Pete no he sido precisamente el mejor amigo. Rick, el hermano mayor de Finn, fue quien la crió cuando sus padres murieron. Él la apoya por completo con su pasión por la ingeniería. Siempre me ha encantado la ciencia, pero Finn está en otro nivel. Si hubiera patentado la mitad de las cosas que inventó cuando éramos niños, ve los y patines, gafas con sonar. Ahora sería multimillonaria. Pero Finn no está interesada en el dinero. Lo que quiere es cambiar el mundo. Conozco a pocas personas tan apasionadas como ella. Poderes y habilidades. Siempre me supera en todo. Brillante, apasionada, determinada. Y le encanta la salsa picante. Vale. A Río ya la vimos. Miles, Pete, Rino. Altura 2 metros 26. Es enorme. Peso 322 kilos. Edad 42. Lugar de nacimiento Irkutsk, Rusia. Ocupación. Ex asesino de la mafia. Alias Regulador Ruso. También conocido como Alexei Zitsevich. Zitsevich, perdón. Lo conocí durante la crisis del aliento del diablo. O me escondí de él. Es más bien. Ahora sería una historia ligeramente diferente. Pete dice que Rino lleva años atrapado en su armadura mecánica y quiere salir. Pero nadie sabe cómo quitársela sin matarlo. Casi me siento mal por el tipo, si no fuera porque es de lo peor. Se supone que debería estar en Raft, pero lleva mesas en reparaciones. Reparaciones, perdón. Así que lo enviaron temporalmente a una prisión de menos seguridad. Y, según Pete, destruyó varias celdas. No brilla por su inteligencia, pero vaya que brilla por su maleza. ¿Malicia? Ahora que ya repararon Raft, podrán trasladarlo a un lugar diseñado para retener a gente como él. Poderes y habilidades. Fuerza sobrehumana. Y casi inmune al dolor gracias a su armadura mecánica. Resistente a temperaturas extremas, al daño explosivo y eléctrico, y a la mayoría de soluciones ácidas. No tiene sentido del humor. Vale, Jefferson. Mira, tenemos al tío Aaron, Rick Mason, Simon, Robson y... Vale, vamos a leer hasta al tío Aaron. Aaron Davis, altura, 1'87. 102 kilogramos, 41 años. Lugar de nacimiento, Harlem, Nueva York. Ocupación, trabajador del metro, alias el tío Aaron. Oh, tío. Mi tío genial. Antes pasaba mucho tiempo en su casa. Me enseñó a hacer mezclas y a jugar baloncesto. Papá y el tío Aaron tuvieron una discusión muy fuerte hace unos años. Papá nunca me contó por qué, pero me dejó claro que no me quería acercar a él. Dejé de verlo, hasta el funeral de papá. Desde entonces mamá me ha dejado claro que ella tampoco confía en él. Seguro tiene sus razones, pero lo extraño. Parece que el tío Aaron está intentando enderezar su vida. Consigue un trabajo en el metro y quiere reconectar con la familia. Me gustaría mucho. Poderes y habilidades, talento increíble para la ingeniería eléctrica. Un sobreviviente, encargado del mantenimiento del metro. Jamás falla un tiro de tres puntos. ¡Qué grande! Gloria nos salía en Fist. Esta es mi novia, Steph. Acaba de empezar de voluntaria en Fist. Ya sabía. Quiero hacer conocerte. Seguro nos encontraremos de nuevo en el refugio. Hablando de eso... No tienes turnos hasta después de las vacaciones. Si seguimos abiertos. ¿Qué dices? Ah, no te preocupes. Disfruta del discurso de tu mamá. Te llamaré después. Claro, Gloria fue la que rescatamos con Pete. ¿Quieres ir al mes? Claro. Pastelillos. Yo al más solía hacerlos todo el tiempo. ¿Pues ganar algo, chicos? No, pero gracias. Oh, donas. Era obvio si es el meeting de Río iba a ver música latina. Hola, estoy en la tele. En el Daily View. Tío Aron. Tío Aron, no esperaba verte aquí. Me iré antes de que tu mamá me diera. ¿Quién es? Es mi amigo Ganky. Me ayuda con mi proyecto Arácnido. Ajá. Voy a ir a mi sobrino. ¿Entendido? Lo intentaré, pero no me lo pone fácil. Estoy aquí mismo. Disfruta el discurso de tu mamá. Es bueno verte, Tibara. ¿Te dijiste? Lo descubrió. Te contaré cuando lleguemos a casa. Desde los Underground. ¿Qué crees que harán después? Con suerte, notarán que luchar contra Spider-Man es demasiado y decidirán irse a casa. Ja. Ojalá. Vale. Suerte, señora Morales. Gracias. Mira, a Robson le interesa mucho la vigilancia constante, ¿eh? ¿En verdad? Parecen robots. Buenas noches, vecino. ¿Recuerdan todo lo que perdimos cuando Robson demolió este bloque? Oye, ¿estás bien? Sí. Es solo que la última vez que hicimos esto con mi papá. La cuna del mejor helado casero en la ciudad de Nueva York. Y Juniper's Daycare. Todo va a estar bien. Tu mamá cuenta con gente que la cuida. La iglesia de Santa Teresa. Cuyo coro llenaba la luz. Además, ahora eres Spider. Oye. Sí, ahora. Robson transporta Newform, su combustible experimental, por toda la ciudad. Pero no nos dicen los riesgos. Este mensaje es para Robson. Simon Krieger, a quien obedece, es un asesino. Esta plaza es un monumento a todo lo que él ha hecho. No permitiré que la hablan. Los Underworld los detendrán. Esa es Tinkalas. Supongo que es Tinkalas. ¡No hay escapatoria! ¡Armas arriba! Te necesitan. Yo ayudo a tu mamá. 해�ครel. ¡�를cate! ¡No hay escapatoria! ¡Vamos! 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 ¡ hope! ¡Dortan a los Undercrouse! ¡No se trata de ti, espalala! Vale, tenemos el poder Puñetazo, a dormir ¿Fue dos por uno? Qué grande Veneno para ti Bomba Los detuve en el metro y lo haré de nuevo Miles, llegamos a casa Natia llevará a tu mamá al hospital ¿Qué? ¿Está bien? Se lastimó el brazo al caer No te preocupes, la estamos cuidando ¿Qué pasa con los Sundergan? Este ataque no tiene sentido Pensé que querían mucho Pero aquí no hay Debo averiguar el siguiente paso de Sinkerer Entraré a tu sistema Te ayudaré como puedas Buena idea Gracias por ayudar a mi mamá Cuando quieras Verdad que es tan difícil Me dio una patada y me... Uff, me fulminó Vale Vale, ayúdame Que además me acostumbré Me mal acostumbré Mejor dicho Al otro Spiderman Cuando desbloqueas esa habilidad pasiva Que te... Que te cura solo Cuando tienes poca vida Ahí está la habilidad que desbloqueamos Que los tiramos lejos Y si mantenemos triángulo Los acercamos Y patadón en la cara Los detuve en el metro Y lo haré de nuevo Ja, ja, ja ¡No! ¡Aberlin, síganlo atacándolo! ¡Ay! Llegamos a casa Nadia llevará a tu mamá a los fijados ¿Eh? ¿Está bien? Se lastimó el brazo al caer No te preocupes La estamos cuidando ¿Qué pasa con los Sundergan? Este ataque no tiene sentido Pensé que querían mi hijo Pero aquí no hay Debo averiguar El siguiente paso de Tinkerer ¿Qué pasa con los Sundergan? Daré a tu sistema Te ayudaré como pueda Buena idea Y me da a ti Gracias por ayudar a mi mamá Cuando quieras ¡Sundergan! ¡Uf! ¡No te atendré! ¡Ya asustí todas las luminosas! ¡El Sundergan lo ha matido! ¡No! Vale, tengo que estar muy concentrado Para que no me... Me hundan el pechito de nuevo Pongámonos el otro traje Que nos dio Pit ¡Miles! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde estás? ¡Estoy en casa! ¡Pero puedo ir al hospital! ¡No! ¡Quédate donde es seguro! ¡Pero estás herida! ¿Y si te pasa algo Mientras no estoy contigo? ¡Mijo! Esto no es el ayuntamiento Todos estamos bien Quédate donde estés a salvo ¿Ok? Regresaré pronto Y hasta te dejaré Firmarme el yes Ok ma Nos vemos en casa Te quiero Uf, ¿qué pasó ahí? ¿Estás bien? Estoy bien Intenté comunicarme contigo Y tu mamá ¿Dónde estás ahora? Voy al puente Braithwaite Hubo una explosión Está bien Pero si aparece Rodson Corre ¿Entiendes? Buscarán a quien culpar Por todo esto Y no será solo a ti Bien Tendré cuidado Esa explosión fue grande Debo darme prisa Vale, estamos acá Lo de la casa fue solo un calentamiento O una distracción ¡Yo, yo, yo! ¡Uf, uf, uf, uf! No Nos disparemos, ¿quieren? Tinkerer Es mujer Es mujer Vamos tras el Newford Ignoren todo lo demás Desháganse de él Luego agarren todo lo que puedan Es fin Lo está desestabilizando ¡Abajo! Distráiganlo Distráiganlo ¡J revenue! ¡La shortages ¡No, tú, tú! ¡No! ¡No, tú, tú, tú! ¡Y unless sin 허 allow Ván, mola, mola Vá где Vi la explosión ¿ESTÁS bien? Estoy bien ¡Pero! ¿Lo viste? ¿Qué? Sin querer. Es fin. Ah, Dios mío. La viola. Que tan solo era logrado a tan travo. Esto no es su forma viejo. No estaba tan feliz de verla que no presté atención. Tengo que prestar atención. Oh, ¿qué? El puente se está cayendo. Tengo que detener esto. Dios mío, el puente se está cayendo. ¡Ahora! ¡Ahora! Son muchísimos. ¡Uf! Vale, de nuevo. ¡Mais! Vi la explosión. ¿Estás bien? Estoy bien, pero... Sin querer. Es fin. Dios mío. La vi hoy. Si tan solo hubiera... Logrado azar cabos. Esto no es su culpa viejo. No estaba tan feliz de verla. Que no presté atención. Tengo que prestar atención. ¡Ahora! El puente se está cayendo. Tengo que detener esto. Vale, quedan pocos creo. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, puñetazo! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Vale, hay que salvar gente! Tengo que sacar a la gente del puente antes de que se caiga. ¿Qué? ¡El fuego! ¡El autobús! ¡Vale! ¡Salgan todos! ¡Todos, afuera! ¡No te preocupes! ¡Detengo! ¡No me jodas! ¡Están atrapadas! ¡No me jodas! ¡Están atrapadas! ¡No me jodas! ¡Tengo una idea! ¡Hay que estabilizarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Necesito algo para que pueda cruzar! ¡No, no, no! ¡No puedo detenerlo! ¡Aguántalo! ¡Qué grande, Miles! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Héroe máximo! ¡Jodísimo! ¡Trofeo pendiente de un hilo! ¡Nos explotar! ¡Todos están a salvo! ¡Tras la explosión, el puente comenzó a... El otro Spider-Man está en la mira. ¿Cómo procedemos? ¿Qué está pasando? No tengo idea. Enterado. ¡No! ¡No soy el enemigo! ¿Qué haces? ¡Lo salvó! ¡Déjenlo en paz! ¡Grabaré esto! ¡Estamos bien! ¡Guarde ese teléfono ahora! ¡Nije, guarde ese teléfono! ¡Ahora! ¡Quítale las manos del cifón! ¡Fuera! ¡Es la última advertencia! ¡Nos salvé! ¿Qué demonios? ¿A dónde se fue? ¡Ay, por favor! ¿Saltó? ¿Lo empujaron? ¿Qué pasó con él? ¿No se ayudaron a verlo? El otro poder. ¿No que Roxson está aquí para nosotros? ¡Iban a dispararme! ¡Ni siquiera me escucharon! ¿Estás bien? No lo sé. Aquí está Simon Krieger para hablar de la destrucción del puente Brightwaite. Mire, quiero apoyar al nuevo Spider-Man, pero su... ¿Cómo se dice? Bioelectricidad... ¿Quieres desayunar? Eso nos costó propiedades a Roxson y destruyó nuestro puente. ¡Es un desastre! Eso no fue lo que sucedió. Fin es sin querer. Se robó el Newford. No sé por qué. Y es mi culpa que el puente explotara. Eso no es... Tengo que ir a la sede de la campaña. ¿Necesitan algo mientras estoy afuera? Podría traerles dulce de coco. Pensé que renunciarías después de anoche. ¿Por qué lo haría? Dije que lucharía por mi hogar. Y es en serio. ¿Pudiste? Pudiste haber muerto. Nuestra familia no se rinde. Ya lo sabes. ¡Mamá! El dulce de coco sería genial. Sí. No te molesta. Para nada. Cuando obtuve... estos poderes, pensé que podría arreglar... hacer lo que fuera, como Spider-Man. Cada vez que dices Spider-Man, siempre te refieres al otro. Tú eres Spider-Man. Puedes arreglarlo. A tu manera. Claro que sí. El nuevo traje. I got laundry to the latitudes. Keep it moving, that's my attitude. Looking like I know that Friday doubt me, Now the city on my back I wear it proudly. I took the messages in it, Felt like I was born for this minute. This is my time. I'm seizing the moment, cause I gotta go for the times gone. It's care of the dark, cause I'm bringing the light with a nice norm. I'm shining on. See it coming, no need a sign. This is the moment I'm making my mind. ¡Qué grande! Traje clásico. No, traje desbloqueado. ¡Qué grande! Oye, viejo, ahora se puso bueno, ¿no? Parece que la gente necesita amistoso vecino ahora más que nunca. Necesitamos un nombre más corto. Las buenas aplicaciones tienen una palabra. Miles, por fin pude comunicarme. Oh, bola, Pete. ¿Qué pasa? Vi las noticias. Estaban en Sincariano, así que o explotó un puente o un panecillo fue fumigado. Lo que no tiene ningún sentido. Sea lo que sea, estoy buscando vuelos. Puedo regresar mañana en la noche. No, no lo hagas. Está bien. Ya descubrí a la persona responsable y voy a detenerla. Lo prometo. Bien, confío en ti. Pero si necesitas ayuda, estaré en el primer avión a casa. Si no, te veré cuando vuelva en unas semanas. ¿Hecho? Sí, hecho. Gracias. Y suerte aprendiendo, Sincariano. Ay, ¿por qué tienen siete palabras diferentes para baño? Bueno gente, creo que es un momento perfecto para dejar el episodio de hoy hasta acá. Un episodio bastante movido, con mucha acción. Y no sé si más adelante me voy a arrepentir de estar jugándolo en difícil, ya que morí dos veces. Pero bueno, supongo que es práctica hacerme los controles, los poderes de Miles, estar pendiente a la barra de vida e ir curándome a cada rato. Pero nada, me está gustando muchísimo ahora el traje nuevo está está pero increíble. Me gusta muchísimo, muchísimo. Ah, ahí podemos usar el otro también, ¿cierto? Ah, claro, podemos usarlo. Sería genial también que pudiéramos usarlo roto. No sé, para darle como más continuidad a todo. Pero bueno, como decía, vamos a dejar el episodio de hoy hasta acá. Espero se lo hayan pasado bien, que les haya gustado. Abajo recuerden dejarme un comentario si es que así lo desean. Darle un buen like al video si es que les gustó y siempre se agradece si no me dejan su dislike. Que para eso está y los dejo cordialmente invitados a que sigamos el viaje de Miles en este Spider-Man, Miles Morales. Y nada, a disfrutar y como digo, nos estamos viendo en el próximo episodio. Saludos a todos, cuídense. Adiós.